Música Bienvenidos a Toffee con Mayo En esta oportunidad me encuentro cuando yo solito Toffee O unico Ice Cream como me sale el perfil de Xbox Y me he estado dando cuenta que no soy el unico Que esta misión esta bulleadisima El auto no esponea Bueno, la verdad es que el auto si esponea El problema es que esta aquí abajo de la reja Si se fijan, el contorno es dorado Por lo tanto acuérdense que los contornos dorados son el objeto de la misión Y yo, por puro bullear como dicen aquí el buen chileno Me subí aquí arriba No, ni siquiera lo pueden hacer directamente No se, pero yo estaba aquí arriba Le pego un disparo Y el puto auto sale del área Aunque claramente la idea es que el auto quede en la otra posición Ya lo había probado Así que lo voy a volver a cargar Ojo Esta es la versión de Xbox One X No se si en PS4 El auto no estará ahí solamente Si es que Ojalá sea igual En caso de que no se vea el auto debajo ya Entonces ya Es problema de la optimización y de la emisión en la plataforma Ven ahí está el auto Ven ahí está el auto Espero que el video les haya servido Si es así Si tienes alguna duda déjame en tu comentario También Cualquier duda consulta Algún logro específico Lo podría intentar hacer Pero No soy tan 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 así Así que eso Espero que el video les sirva Chauri Bombi